Es para hacerle un llamado al señor síndico de Moja, ya que así hemos sido olvidados. Tenemos un mes casi de residencial y de esperanza y no nos van el servicio de la basura, ya que están los gusanos por todas partes. Hay un brote de mosquitos aquí, los niños están afectados hasta con el dengue. ¿Dónde está el síndico? Pues no nos da la cara. ¿Al síndico sí o no? ¿Él cantamos el síndico? Por favor, síndico, apiádese de nosotros. Sí, anterior lo hacía normal, pero ahora no sé qué es lo que está pasando. Se ha olvidado de nosotros hace un mes y casi un mes y no nos da el servicio que debe darnos a nosotros como ciudadanos. Tú no miras la situación, ¿cómo es? Mira, ahí salen los gusanos, porque tú sabes que cuando tiran arroz, tú sabes que cuando tiran arroz siempre los gusanos, imagínate tirando basura casi un mes. Mira la situación afuera, no hay dónde ponerla, porque ellos duran demasiado. Si yo viniera los viernes, los sábados, tú me entiendes, no se brumaran atando. Por favor, que vengan a ayudarnos, porque somos los danificados que el gobierno nos dio esto, para nosotros venirlo limpiamente, nosotros lo barramos y lo limpiamos y cosas, pero mira. En este caso es que los niños están todos enfermos, con dengue, con mosquitos, con gusanos que se levantan en nuestro lugar. Nosotros queremos que el síndico haga algo por nosotros. El señor síndico vino para curar a moca y lo que vino fue para enfermar, porque mira la situación, cómo anda la basura. Porque si él mandara, si vinieran aunque sea dos o tres veces, o entre diario, a recogerla, no se agrumaran tanta basura. Por favor, apiádese de nosotros, porque nosotros somos danificados.